No Vámonos No 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 Vámonos dale Esperame espérame Puta madre roya yo no voy a ir frente Que paso esto y lo vemos un hombre Ay yo soy un pavo Víjate Órale pelayo Al perro Está tragando rebanadas Rebanadas de chorizo Hay unas rebanadas de mantecada Suave, suave, chández que me das en la madre Suave, chández que No mames, se siente bien fin Si, se lo fue Si, se va pesado el hijo de su puta madre Aguascal, que viene atrás de mi Ande cabrón Excelente, excelente, excelente Que no pudieran ¿Quién se quedó? Yo, güey, güey Ese güey me está Siguiendo, güey ¿Pero te viene con el círculo rojo o qué? Ah, sí, güey Saca la pistola, nada más Ay, ay, ay Pásate, pásate, le llego Pásate, pásate Pásate, pásate Pásate, pásate Pásate, perro Ahí vengo, vengo sin mapa, güey Dale, dale, está bien No, ahí está bien Mapa Va a ver hasta atrás Si me paro de perfil en ese momento, si me alcanza a ver todo el chile, machete Ah, no mames Tapa tu panza Ah, la verga, aguanta ¿Qué ha pasado? Aguanta, aguanta, aguanta Prende, se prende, se prende Ay, 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 ya salió ¿Qué le pasó al animal ese? Se dio un tope con una piedra Suave, pelayo, ¿qué pareces? Ah, no mames No se paren, no se paren de putazo También me echo, güey No mames Si brinco las tablas estas que están ahí, güey ¿Se aneque? ¿Qué? ¿Cuánto por tu voz, güey? Dale ¿Cuánto hay qué? No, como está ni David, tú no hablas, güey No, porque como hablo y no me pegan ¿Para qué hago? Uy ¿Te se anequeaste? ¿No estás en directo, tú, pelayo? Sí, sí está en directo el perro No me parece Sí, sí está, güey Vámonos, vámonos Lo que pasa es que nadie le ha comentado No me pareces, pelayo Que sí está machete, ya olvídalo Ay, déjalo, veo en el otro monitor Ay, ya tengo tres Ah, machete, perro Cuatro, el hijo Puto, hermano, güey Cinco, a la verga ya O sea, que aquí viene hasta allá atrás, güey El machete me tiene harto, güey ¿Por qué, güey? Es el puto machete que viene hasta allá atrás como perro, güey Es el pelayo No creo, güey, porque si ya es un puto de otro Nadie pasó en ruta de virar el machete y viene nota Ay, que frena, te chané que no, mami Es que quité la ruta, el mapa, pero ahí voy, ¿qué pedo? ¿Qué larga de pedo, pichitado? Hijo de poca Ya estoy aquí Aguanten, 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 aguanten Yo no te veo aquí, güey Ay, ay, aguanten A mí, perdón, me llegó la notificación, güey A mí sí me llegó, le volvió, güey Inviertanle Dale por ahí, este chaneque Para aquí, para arriba ¿Y por qué yo, tú? Tú dale, güey, por aquí No te quiere que me muera rápido, ¿no? Para que ya no esté Con cuidado, no te vas a caer a la coladera Derecho, derecho Pues nomás hay un solo camino, güey Son dos La otra es la pinche, la pinche barranca, güey No más, me dice Dale, pelache Dale, tóxica Dale, machete Ya saben dónde pararse, güey Para uno por uno Dale, pelayo Dale, dale, dale Ay, no Toriana te da más Te oye Ahí todo ese caminito Cuando vayas a agarrar la bajada, güey Te frenas para que uno y uno, güey Ahí Hasta que no subas Le da el otro, porque es esta perra Pero debemos de subir, güey Traemos el troco perrón ¿Para la izquierda o la derecha? Derecho, derecha Derecho, derecha, derecha No, creo que suba, marrano Ay, güey, machete Ah, el chaneque no creo, pero nosotros Va a agarrar la subida a 20 Demuestra lo que es el pinche grupo, eh, miyeme Cómo a mierda Oye, lo que es Oye, espérate, tóxica Voy a frenarme, voy a frenarme Qué pedo, lo terminaste, pelayín Y el machete a huevo A ver, sí sube, sí sube, sí sube, sí sube, sí sube ¿Para qué lo terminaste, güey? Sí sube, sí sube Ah, güey, ya subió ¿Qué pasó? Ese es mi pinche padrino, cabrón Vámonos, ahora sí Ese es mi padrino Sí, pero manejo más a gusto cuando voy solo Que nadie va enfrente de mí Ahora sí Ahora sí Igual quien enfrente de ti, la batalla Aquí me espero No subió Qué asqueroso, güey, no subió el toxic ¿Me espero? Sí, sí, espera, güey Ya subió el gigante No subió, güey, no subió ¿Qué? ¿Dónde qué? Eh, asco Ande Enseñale Deja abajo por su troque, yo lo subo Técame una moto, calata ¿Quién no subió, güey? Técame, tócico o que tu amigo mejor es demasiado bueno para ti. ¿Pero qué quiere hacer? Me trabé, güey, a la verga. No estaba atorado con nada, güey. Dale, 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 dale. Jálame de la puta defensa, Cheneke. A ver, déjate a Marro. Vámonos. No lo puedo creer, Toxic. Que un DM te haga. Ah, ¿qué pasó? Ya, Toxic. Que estás deteniendo todo el pedo. Ya, Toxic. Hijo de su puta madre, güey. La tengo al machete en el puro hocico para darle. Tengo la mira en el puro hocico del machete. ¿En de qué? Eh. Lo maté, ando bien enchilado. Mira. ¿Cómo ande? Estoy viendo con la mira del... No mames, a la verga. Mira. Veme. A ver. Por la ventana. Por la ventana. Por la ventana. No, pero... Vuelte al lado. Ya se va a voltear, güey. Por delante, por delante, güey. Échate más para atrás. Échate más para atrás, güey. Ahí se ve. Más para atrás, Toxic. ¿Qué pareces? No, creo que tienes que agarrar las manos del volante. Dale, dale. No. Te estoy diciendo que se mete así. Sí, pero del lado sí se ve que está haciendo la seña. De frente, no. No. Eh... ¿Dónde estás tú, Saneke? Eh. ¿Dónde estás tú? Acá, güey. Ahí quedó. No. Y eso que venía ahorita con una velocidad, güey. Ahí se ve. Ay, ya te, güey. Viste asco, güey. ¿Me viste? Uy. Hola, Saneke. Ahí va el compa, machete. Casi no, subí esta madre, eh. Si subiste Toxic. Ya no subió el machete, güey. Ay, es que miraba hacia mucho a los lados. Tenga, toma. Jaja. Bye, 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 bye. Mira cómo, no mames, güey. No me viste cara de Toxic o qué? Dale, perro, dale, perro. Este machete se rifa, güey. Es que me descontroló tanto cerro. Ah, el Saneke, el Saneke se subió, güey. Porque, pues, dicen que con lobos andabías el seño. Ya andaba mucho por acá con el tomando rata. Algo se le tenía que pegar, güey. Oilo. Ya andaba pedorreando, subió ese perro también. No mames, todavía no subió, güey. Ya no subió. No, no, no. Esa huevo que subimos, pariente. Ay, Pelayo, ¿qué pareces? ¿Te pareces de qué, perro? Subimos porque subimos, por si somos del comando. Me sale Pelayo, shit. Ah, pues sí, ya está acá atrás el pendejo. Ya no subió el Pelayo. Sí, 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 sube, ya, 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 subió. Manos perros. Ah, ah, huevo. Ay, Toxic, pendejo. Ya no subió el Pelayo, güey. No mames, güey. Eso es tu madre, güey. Súbele, súbele, güey. ¿Por qué no traes faros, güey? No sé, güey, así me lo encontré. Ya no subió el Pelayo, ¿qué procede? ¿Bazucazo o qué? Ahorita lo vas a subir. El chat de reversa, güey. El chat de reversa. Mira, no estoy en posibilidades de decir algo. ¿Chaneke desapareció tu camión? Como a la mitad. No mames, Chaneke ya lanzó, güey. Chaneke está hasta allá enfrente, güey. ¿Chaneke no desaparece, no? ¿O sí? Sí, 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 sí. Una media D, maquillando cerca. Hay que agarrar la orillita, güey. Allá está mi camión, güey. Si no vas a dar un perro, güey. Chane, más atrás, más atrás Pelayo, más atrás. ¿Cómo se ve lo que eres rata, pincito? Que no te puedes quedar quieto. No, güey, puta madre, güey. Tú porque estás tragando, desgraciado. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Bájate. Dale. Bájate machete a la verga. Bájate. Ah, el rola anda en la pega ahorita. Sí, ahorita anda. Puta, de reversa no suben, güey. O anda con la del... Ahí, ahí, ya, Pelayo, no mames. Por pendejo, güey. Órale, pincho el traguay. Pinche señor white. Mira, y no volvió a subir el pendejo este. No, hombre, pelayo, que estás fallando, güey. Órale, perro. No le suelte, perro, no le suelte. Hijo de puta. Ahí quedó, vámonos. Toma perro, vámonos. Che, Tox, estás todo un pendejo. Está bien metado esta madre. ¡Atropellalo! Ya, eso me ha hecho tu trailer. Ya eres mi hijo. Vámonos, vámonos. Vámonos, Chenequan. Carton Tech. ¡Ahí, cuál tranquilo aún está y cheneque, porque te puedes ir...? Suave. Frenel, frenel, frenel. Tienes, no me los tuve. Ya tenés a tiempo que no veías tus directos. ¿Cuándo no las vrenas, le venas, le venas, blanco, le voy? Aquí sí nos cargan la mierda, la bandita. Sin espacio, ¡espacio, espacio, espacio! No, para este troque. En este troque otro troco. Fíjate, mancho, macho. Me voy, me voy, me voy, me voy Puto manchete Ah, bájale a calaca No pames este güey Hijo de su puta madre Ahí sale esa versión de pan sin miedo ¿Qué dice la PC, tarjetas gráficas? Depende de tu presupuesto, compa ¿Qué dijo el güey? ¿Qué recomienda meterle a la PC, tarjeta de gráfica? ¿La tarjeta gráfica? Una, dos, veinte, ochenta TI Es lejos ¿Qué güey? Esas son las que yo recomiendo De menos unas veinte, sesenta ¿Cuál es la mínima que hay? ¿Qué regresador tienes, compa? ¿Cuánto tienes de RAM? Ahí tengo una cartón raise No, 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 no ¿Qué güey? ¿Te fuiste? No, 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 no Dice Jaimico, ¿qué onda pelache? Saludos al comando Saludos banda a toda la racha Sorry, sorry, sorry güey No manches, no manches, no manches En la izquierda y luego a la izquierda del chanijón Saludos Aquí hoy se va, este Hoy es la coronación del chanijón como hombre aquí Con el comando rata Saludos, saludos Ahí va ya le dando a chanijón suave Vaya marranos eh Vaya marranito Ok, aquí me voy a quedar yo hasta que el chaneque suba Así que pónganse pilas El chaneque puede ser que no suban esas fichas Ay chaneque me sorprendes Ay ya no traía un faro Me dijiste nada Me esta sorprendiendo este chanecone Me tiró la piedra Es que este chaneque no respeta Como yo con la mamá del Toxic Y el pedorro 503 Quien sabe men Aguanta la chaneque No vamos a esperarlos aquí Y me subí a la piedra wey Mira el otro puto pino Para que se vea un poquito mas Si wey Ya esta la mitad de camino machete Chale chale Pinche machete ya traga que esta wey Ahí wey Traga un tragadero machete Si wey como puto perro wey Si wey como puto perro wey Dale pelayo Dale dale ahí wey Que duen wey como china Vámonos ¿Dónde estas chaneque? Vámonos 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 Gracias a la mamá de calaca wey Quiere que si Te da algo ¿Vámonos De calificación le da a este troque? Vámonos 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 Espérate 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 A ver dame un putazo wey No 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 ¿Dónde estas? No no mames Estamos muy lejos Ya se quedo Vente corriendo para que te subas con el machete wey Ya ni pedo por pendejo Ya pinche abracadabra en corto Mira Ande cabrón Toma perro No sabes que no lo veo wey Ahí atrás wey Ya lo tapo los árboles Se fue dos hijos Aquí vamos a bajarnos de ruedera No No lo vi en ningún momento Párate perro Tu venias de ultimo machete o que? Ah no el pelayo Madres Oilo Uy el madres El madres Vente 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 El madres locas Dice Ahí me esperan Ahí me torre el perro No Véganle Véganle Le vas a dar la ley Pinche pelayo Ay no le digas perro Ay si ya no estoy disparando wey Vámonos vámonos ¿Por qué ese wey no se quiere subir? ¿Vamos a cambiar a general o qué? No 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 ¿Por qué? ¿Por qué o qué? Pues no ven en rolas ¿Quién te hace falta? Aquí está Aquí está Quien te hace falta Aquí vení también El marín ¿Quién? No estamos bien ¿De quién wey? A la pilla Saludos A la pilla Saludos Para ser un color Bien saludos Mamá Pues aquí También mamá En las sillas En la roca En ti es caigo Arre picharrula En la pilla es caigo Dele Dele metros Ay wey ¿Qué se dice? Me va el culo Verga vuestra mamada ¿Qué? ¡Súbete perro! Mmm... ¡Mutamadre! Se ve que le tiene ahí vamos Deja de gato No, a pesar Dice MSP Ni el mejor setup De cartón Aguantaría ese monitor ¡Merecha! 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 ¡Merecha que puto cartón necesitarías wey! Y el de huevos ¿Quién sabe wey? El de huevos El de huevos el monitor Alan Villa Hasta que escuchen la voz Sagrada Sagrada del... Chaneque Eh, aquí ando Eh, derecha chaneque Vamos a la envía Eh Derecha Oh, es más dale izquierda wey Vámonos a la perra wey Dale izquierda ¿Qué crees? No, no más no iba a subir wey Era pinche tóxica ¡Aaah! ¡No me fue eso! ¡Ay! 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 ¿Qué pareces? Dije si no, no iba a subir El de huevos El de huevos Este huevos cree que... Que esta madre es que wey Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate más hoy es el momento de respeto no le va a ayudar ni verga o sea tu si me puedes faltar respeto a ti no hay niveles pero mata bichos a ver si el petejo quiere ahí 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 que la traja 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 metete bien es que el camion esta muy abajo ahí esta ahi esta ahi esta ay wey de nada a la perra ya sabes yo no se cual es aii viene aqui el pelayo si quieres saca a tu si quiero o si saca al imbecil nos esperamos parate chine que parte hola señor locutor quítate de aqui machete que ahorita te va a explotar este pendejo no porque si te va a explotar wey ah te vas a ver quítate chine que quítate tu este quítese quien sea machete oh chingada no ofendan llévate esa roña ay porque eso es el calavera ah compa quítate chale para adelante quien esta aqui a mi lado wey que no camina es el machete esta todo pendejo es el machete esta todo pendejo es el machete ahhh si yo quiero estar aqui hijo de tu reputa ese wey se entiende wey ese wey se entiende dale dale ahi esta very good que hace me la voltea hace que si oye si ya voy directo o que hazlo hazlo me le importo a que se pide permiso lo mando a dar los 50% de sus ganancias del canal y ya por usar mi voz de nuevo por eso le estoy diciendo ojala tu atorpellen perro visco culero ay Toxxi dale perro jajaja échale 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 machete esta todo estupido ay look chingada madre a que les vale verga el machete que esta ahi pidiéndole dinero a Toxxi wey te digo que esta todo pendejo wey chingas a tu madre Toxxi que ahorita vas a ver entre mas wey mas pendejo o que entre mas pentejo o que jajajajajajaja nos alcanzamos a ver si wey que se nos fue puto banchete el ave como una puta rata cuando no sabe comportarse wey echa el machete eh que parece voy emputado por el pincito que la wey ve a su madre no nu no caigas en provocaciones ¿Quién es? Para prendirse troll Ajá Miren el Chantin Cane que lo hace fue wey Directito mira Al Doxy can de perro Voy grabando esto compad Coge mucha tensión Final inesperado Final inesperado No es el caleja A huevo No es el lenteja Vamos a ver si les pasa algo aquí Míralo Ande verga Dale dale Te frenes Miron Ande perro Ahora lejos de su puta madre Ande compadre Están dando un cierre Quítate parlo Es un pendejo Hay que separarlos wey Porque no mames Hay que separarlos Como perros wey Le puso un pinche palo en la boca El machete wey porque ya estaba matando Estaba ten ahí bien trabado Ahí wey Ni que se separen En el pinche calacredo Deja lo Lo vas a matar perro Jajaja Vamos nos vamos perros Al perro Ay La primera vez que lo ven putiza Jajajaja Está viviendo la vida al máximo Jajaja Se marea estas velocidades A la izquierda A la izquierda Guia la machete guialo 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 Ya estaba vomitando el chameke wey Echale Guialo No ya Ay wey El perro sigan chocando Esplotaron wey Sigan chocando papi No mames Escucha neke que paso Vente vente toque sin que te parezco otro Ay el apuata El vago Chameke ya se fue o que No no que estaba muriendo los huevos el perro creo Ande se murio Vate mas para adelante tu el que seas Calavera No yo porque si yo aqui lo voy a aparecer pendejo Cháquete la verga entonces Aguas pelayu Ande wey Lo mato Lo mato Lo mato que necesitas el tanque wey Vamos Acomodarnos aqui compitas Ahí esta tu el si Wey Me habia despegado un si for el machete Tu que pedo este Chameke perdiste todo Dice Ay wey es que explote Pero perdiste todo entonces Si wey Ok llévate este wey No me gusta pinche oscar No nos damos una gta Me hace el usado Ay pues oígame papá A menos nuevo wey Este ya lo usó el machete wey Pa que te lo doy Ni pareces que me pareces que me pareces evitando Se van solo dice el mota Que pinche mota caele perro Para eso me invitan Que hiciste directo tu sheneke o no Se van a armar la Se van a andar cobrando el calaca ahí El pastel del rollas wey Quítate sheneke que pareces Nitro que Ya te di uno No no ve tu aso wey Llévate ese orale Te di uno Miren el otro wey como mueve la cola Como pinche perro salchicha Mirenlo Dale machete Pagate el Juanito si Dale machete Voy atras El que esta enfrente de mi Que ellos no salgan machete dale tu Vamonos Que la chingada con este carajo Dale Pues pa donde Nunca se le pueda pedir nada al machete Dale derecho wey por si machete wey Ya ya le doy machete Porque le das un trofe wey Si Quien es el castillo gamer se conecto a ande y viene el castillo Toma perro Si porque trae una Fuente y una pulgar Y por eso wey Otra wey de Ay entre mas white mas pendejo Ay quedo Que pasa machete Bueno la envidia ya sabes No Toma Pero hay algo de cierto no Nada Ay lo ven Hay tabla machete No de machete ya tranquilo Pues de castro Comparto te leo Ay lo Ya dale unas pinzas con galletas al Milo ya para que se tranquilice Estan directa para la Aquí parate XNK No no puede Y le gusta dar galletas ¿Tú lo subiste o no XNK? Ay cabron Creo que se me quedo Se hablaba Ay Chéquale como le vas a sumarra Dale machete Le doy un primero Ok ahí va Espérate aquí XNK numero 1 Calaca Y alguien ahí El control Y Control Y Control Y A ver quien sube ahí Es carro nuevo eh pinche chaneke No quiero que falles wey Fíjate como suba el wey de ladito mira Viste Voy yo voy 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 yo voy 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 pa que me vean wey wey ¿Quién es este que está aquí? Yo atrás, sí Cuidado porque por aquí hay un pinito, güey, y te estampas Te esmagas el troque, güey Mira, aquí baja suave, güey, y aquí en la salida se nos subirá Ande, iba ese perro atrás de ti Como puta vaca, iba reparando Toma, perro Venía, güey, venía muy rápido Ah, este güey le dio muy a la orilla, ¿no? Sí, subió, sí, subió Ah Sí, subió, sí, subió Es un perro, güey, ese es todo Pinche Schenek, eres un perro, eh Esa es la que yo me llevo Manejando roques Ya no subió el toque, espérense Cállese, lozico Oye, el pino Ven, Milo Órale, güey, checále ¿Qué, güey? Ya se quedó un bendejo Espérense, lo que le dije que ese güey no iba a subir, güey ¿Qué te dije? Güey, vengo yo humeando, güey Ah, pues pide cambio de camión, perro No, güey, ahorita se jala su madre Suerte que tenemos a David Copperfield en corto ¿Cómo gustaron en la feria? Ándale ¿Para qué te vas hasta allá, Toxxi? ¿Qué chillas? Dale suave ¿Cómo que pa' qué, güey? Que no necesitas impulso Desde el pino empieza a acelerar, güey A ver, déjame ponte mi puta libreta Que a Toxxi no lo vuelvo a un cimitar, güey Ya que desde el puto pino en la celeste este güey se va a pasar Ahí viene hielo, toma, perro No, Carmen, necesito un kilómetro de pista, güey, vámonos Un pinche kilómetro de pista, güey No, Chane, ¿qué más dices? Es pa' acá la puta recha, güey Échate de reversa más, Chane, que ahí no vas a subir Es que estoy viendo a mi perro, güey Ya, el machete está acá enfrente bien, güey Sí, tú, sí, tú Dale tú, este pendejo que está aquí arriba, mira Ay, aguanta, güey Pa' los tóxicos Estamos esperando a Chaneque Espera, a mitad de su vida, no, mami Se paró, güey, está o... Ah, no, mami, se paró aquí esta madre Espérate, espérate, que el machete ya no puedo subir Aplícala de un kilómetro para atrás, güey Ya vente pa' atrás, Chane, que el caque, aguantame Dale, 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 perro Ya vente caminando y ahorita te saco un tróquete ¿Te puedes, Chaneque? Ay, mira, compas, hay nada más Para las cocas ¿Este quién es? Doña Calaca Véngala a soplar al mío, ¿no? Vamos a ver el Calaca Explotó mi caja hoy ¿Qué onda, don? Doña ¿Qué es Doña? Hijo de su puta madre, ya empezó a llover Soy Doña, soy Doña, soy Doña Y ya valió verga, ya no van a subir menos, ¿no, Calaca? ¿Cómo ya no suben? Dice Lucas González, buen domingo, saludos a todos, playo, chingón, pinche Lucas González ¡No sube esta madre aquí! No, mami, el machete, como que no va a subir Ahí viene el enverguista, Chaneque, la sin caja ¡Quierro, hombre! Ya llovió, güey Ya te dije ¿Qué está pasando, güey? Explotó mi caja No, pues ya llovió, güey, pinche, 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 man Ya no vamos a subir y te van a derrapar Ay, si derrapa Deja a ver si puedo cambiar el tiempo ¿Hielo? Toma Sí No, mames, más ralo Ahí quedó A ver Ya dejó de llover, güey No, mames, no, mames Ah, ya, güey Está bien soleado A mí sí me dejó de llover, güey Ande, cabrón Ah, se cae mi caja A ver si hay que ponte del otro lado tantito, güey Mira, güey ¿De cuál lado? ¿Qué pareces? Es que si no Acuérdate que me hagas de reversa, güey Si me va a caer la caja No suben ahí, marrano Buenas Québole, québole, québole Dejó de llover Pero como quiera este No fue bien Deben su buen like, compad Ahí recárgate tantita la caja, güey Ni pedo, compitas Hasta aquí llegó la pinche rutilla Mira, mira Nos agarró la lluvia No, mames Ya quedó volando igual, güey Ah, puto marrano Me tiraste la caja, perro ¿Cómo? No pasó, güey No pasó, güey No se mira ahí, quedó Ni pedo con pasar Hasta aquí llegó la pinche ruta Todo por culpa del tóxico Del machete Eres un idiota, pendejo del tóxico ¡Isto me ha vuelto! ¡Qué lindo! ¡Felicidades!